Hoy profundizaremos en el significado y la interpretación de la combinación del caballero de copas y el paje de bastos en la lectura del tarot. El caballero de copas representa la búsqueda del amor, el romance y la sensibilidad. Esta carta sugiere un enfoque emocional y compasivo en las relaciones, así como la disposición para seguir el corazón y buscar la belleza en la vida. El paje de bastos simboliza la creatividad, la pasión y la energía juvenil. Esta carta señala un nuevo comienzo, la exploración de nuevas ideas y la inspiración para seguir adelante con entusiasmo. La combinación del caballero de copas y el paje de bastos sugiere un enfoque creativo y apasionado en las relaciones amorosas, mostrando la disposición para seguir los impulsos del corazón y la mente. En el aspecto profesional, esta combinación indica un enfoque innovador y el entusiasmo para perseguir nuevas oportunidades. En general, estas cartas representan la necesidad de equilibrar la pasión y la sensibilidad en todas las áreas de la vida. La combinación del caballero de copas y el paje de bastos destaca la importancia de seguir el corazón con pasión y creatividad, tanto en el amor como en la carrera profesional. Gracias por mirar.